De todo lo que yo te hago ya, casi te envidio porque a mi también me gustaría tener otra ilusión. Día tras día, casi te envidio porque a mi también me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin tu amor. Y antes de irnos con el video, yo le voy a hacer un pedacito de lo que se está trabajando. Ya me dijo que está concluido, 10 temas, gloria a Dios. Pero lo que estamos haciendo fuera de mi disco es sencillo. Porque me he dado cuenta de una situación, yo le digo, me he dado cuenta de una situación. Yo le digo, los hombres que no carguen su dinero para salir a la calle con las mujeres que se queden a los cabos de su casa. Que se queden en su casa, porque las mujeres no cogen esa. Hasta bíblicamente las mujeres están hechas para recibir, nosotros para dar. Entonces, mujeres que están hechas para recibir, si eres lo que ha hecho, mujeres. Que las mujeres son como una cajón. ¿Cómo así? Abre el boberero y cierta el boberero. Entonces, yo llevé a Alfonseca, que era el equipo de trabajo, tuyo, y del mío también de trabajo. Andábamos juntos haciendo un trabajo. Alfonseca ahí. Y de repente, estamos escuchando algo y nos surgimos una media entre los dos. Y yo concluí el tema, y lo compuse, y se llama, hay un meneo. Porque dice así, dice así. Hay un meneo, hay un meneo. Si el hombre tiene a su cuarto, a la mujer no le importa que sea feo. Hay un meneo, un meneito. No importa que sea feo. Si el tipo importa su objetivo, a ella hay que darle para el salón. También va a comprar su guía. Dale. Para ella ponerse en pinta. Para ella darse su suel. Para comprar su celular. Y beberse su cerveza. JRC, me estoy tomando en la tarima. Para ella sentirse en pinta. Para ella sentirse en pinta. Con crítica en vez, sí. Sí, el gorro en mano. Ya. 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 No importa que sea feo. Si el tipo tiene su efectivo. Oye. Para comprar su apartamento. A la mujer. Para su vicente. Porque con el efectivo. Ella se siente una reina. Para que le paguen la lipo. A la mujer. Para ella sentir. Para ella sentirse en una mami. Quiere que te vacaciones. ¡Esta tiene mami! ¡Esta tiene mami! ¡Esta tiene mami! ¡Bien! ¡Esta tiene mami! ¡Neceshará! ¡Esta tiene mami! y nos vamos a hablar con el video y muchísimas gracias por mi apoyo y así, adiós guapita y que se la sepa que la canto ya te olvide y así, adiós guapita 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 que vendería a Diesensú el , la autoría para llegar a ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!